A ella le desconcertaron los resultados cuando abrió el sobre. Después de todo, quizás para Cristina era mejor así. No era necesario forzar las cosas. Si bien los resultados no eran los esperados, tendría que acostumbrarse a vivir con ello. Tras varias noches en vela, por no saber si contarlo o no, al fin decidió callar. Lo más sensato era guardar su secreto para no hacer sufrir a sus hijos ni a Marcos, su esposo. Nadie notaba nada y Cristina continuaba con su vida normal. Cada mañana se dirigía a su trabajo de media jornada. Por las tardes, recogía los retoños de la escuela, atendía la casa, preparaba la cena, la comida del día siguiente y vuelta a empezar. Nadie notaba nada, pero sus ojos empezaban a mostrarse tristes y apagados. Cuando Marcos le preguntaba, respondía que todo era fruto del cansancio. Y sin más, continuaba con sus rutinas diarias. Una noche, en mitad del silencio, se escuchaban llantos de desesperación. Provenían de la cocina. Marcos se aproximó con sigilo a la puerta y allí estaba ella, sentada en una silla, sujetando un sobre entre sus manos y exclamando entre sollozos que no era justo lo que tenía. El silencio se apoderó de él, pues no sabía cómo reaccionar. Decidió volver a la cama y hablar con ella la mañana siguiente cuando estuviera más calmada. Al amanecer, después de una noche llena de dudas e incertidumbre, Marcos le preguntó a Cristina ¿qué era eso que tanto la angustiaba? Ya no vio salida, tenía que contarle a su esposo lo que sucedía. Armándose de coraje, abrió el cajón de la mesilla de noche, cogió el sobre y se lo entregó a Marcos, pidiéndole perdón con lágrimas en los ojos por no contárselo antes. Al abrir el sobre, descubrió los resultados. No entendía nada. A su esposa le habían realizado una tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada. No sabía muy bien de qué trataba esa prueba. Continuó leyendo y empezó a comprender que era para saber en qué estadio estaba el cáncer que ella padecía. En ese momento, su mundo empezó a derrumbarse bajo sus pies. No sabía cómo reaccionar, no quería llorar, pero tampoco se podía quedar mirando cómo la vida de su amada se estaba consumiendo. Agarró el teléfono y empezó a hacer un par de llamadas. En su desesperación por hacer algo para ayudarla, consiguió contactar con un antiguo compañero de la universidad. El muchacho trabajaba en el Hospital de la Paz de Madrid. Acordaron una cita para el día siguiente. Iniciaron un tratamiento adecuado para ella. Un año más tarde, Marcos se despierta sobresaltado. Aprovecha para vestirse, coger una rosa en sus manos y se dirige a su cita diaria. Marcos deposita la flor en la lápida de su Cristina amada.